¡Oh! ¡Cumpleaños de mi hija! ¡Este que naciste, así lo siempre será! ¡Para llevar a todos, de nuestra felicidad! ¡Cumpleaños de mi hija! ¡Cumpleaños de mi hija! ¡Felicidad y a ti! ¡Vamos con mucha alegría! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Y cuando se superan! ¡Vamos, vamos a cantar! ¡Cumple años, feliz! ¡Cumple años, feliz! ¡Pede ser tus amigos de partir! ¡Cumple años, feliz! ¡Cumple años, feliz! ¡Cumple años, feliz! ¡Pede ser tus amigos de partir! ¡Cumple años, feliz! 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 ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Rocío!